La noticia criminal que aporta la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno. Todos los meses nos reunimos comenzando el año para hacer el cotejo de homicidios del mes anterior. Es decir, estamos hablando no de la DIJIN, estamos hablando del cotejo que se hace entre todas las entidades y corresponde precisamente con un trabajo muy serio que se realiza entre todas las entidades. No es la DIJIN por aparte, ni la CIPOL, ni lo que presente la CIGIN, ni la Policía Metropolitana, ni la Secretaría de Gobierno, ni la Fiscalía, sino todos juntos de manera interinstitucional hacemos un cotejo y ese cotejo es la cifra oficial que además la tiene el Instituto de Medicina Legal. O sea, lo que presenta el Instituto de Medicina Legal es la cifra oficial producto del cotejo entre todas las entidades como para claridad de los concejales y del concejal Uribe que está muy preocupado por el tema de homicidios y que cree que los homicidios se reducen por inercia. Los homicidios en ninguna parte del mundo se reducen por inercia, se reducen por políticas públicas integrales que buscan la disminución del homicidio. Y la Bogotá Humana se propuso como meta en el Plan de Desarrollo el 18% de tasa de homicidio y afortunadamente podemos presentarle al país que hemos estado los cuatro años por debajo del 18%. Recibimos una tasa del 22.4% y se ha mantenido por debajo de la meta que se propuso en el Plan de Desarrollo el alcalde mayor Gustavo Petro. Es decir, aunque les duela, tienen que reconocer que aquí hay avances significativos y lo que expresamos en el especial de seguridad tiene que ver también con cifras concretas de esa, lo que llamamos nosotros seguridad objetiva, la realidad, los hechos que son tozudos, que incluso Bogotá, como vamos, lo tiene que reconocer. Hemos bajado, en el 2009 teníamos victimización del 39%, en el 2015 está en 20% y del 2014 al 2015 menos 4%, eso es un gran avance. Victimización, es decir, personas que han sido víctimas directas de algún delito o indirectas de algún delito, o sea, que han sido víctimas. Y hemos bajado, eso muestra efectividad en la política pública, en la acción interinstitucional. Y aquí lo vuelvo y lo reitero, se ha tratado de decir siempre ante los medios de comunicación, no solo los concejales, también los medios sistemáticamente, los editoriales, que hay un divorcio entre la administración distrital y la policía metropolitana, falso. Toda la semana los consejos distritales de seguridad definen, fortalecen el quehacer, hacen seguimiento a Transmilenio, hacen seguimiento a las prioridades distritales y conjuntamente, porque hacen parte del consejo distrital, la fiscalía, medicina legal, el cuerpo técnico de investigación, la CIPOL, la CIGIN, tomamos las decisiones para enfrentar la criminalidad, la delincuencia, y hemos tenido respuestas efectivas, operacionales de articulación. Aquí pueden traer a la directora de fiscalía, al general Guatibonza, si no hemos trabajado de manera mancomunada para desarticulación de bandas delincuenciales para enfrentar la delincuencia y la criminalidad, 41 bandas desarticuladas, el general Guatibonza lo dijo la vez pasada en el debate de seguridad. Y nos parece que sí es insensato que no se reconozcan los avances significativos que ha tenido la ciudad de Bogotá con una administración preocupada preocupada permanentemente en avanzar en los niveles de seguridad y convivencia. La percepción sí se construye, concejal Miguel Uribe, se construye y se construye a través de los medios de comunicación. En una sociedad donde haya mucha más democracia en los medios de comunicación y la información sea objetiva, sea real y no sea dirigida, como lo hemos observado, en seguridad, el 92% de las noticias son sobre hechos negativos y solo el 8% sobre hechos positivos. Y lo podemos traer en cualquier debate del Consejo acá. Hemos hecho un seguimiento de medios, 92% de las noticias de los medios de comunicación son negativos, es decir, mataron, atracaron, hurtaron, hicieron tal, y solo 8% son positivas y corresponden con respuestas de las entidades del Estado y con política pública. O sea, eso se construye, eso se construye. Y ustedes podrán ver, acá hay una tabla que así lo demuestra, ayer se los entregamos, y así lo demuestra, es esta tabla que la hizo el CEAX de Bogotá, ¿cómo vamos? Así de sencillo, baja la victimización, que es lo real, que son los hechos concretos. Aquí la teníamos en el 2009, en el 42, y la percepción está en el 42, baja a 20 y mira la percepción. Cuando un ciudadano solo recibe a través de los medios de comunicación, hay divorcio entre la administración digital, no hace nada, no hace nada con la policía, mataron, hirieron, tan, y no hay cosas positivas que muestren y reflejen la acción interinstitucional, el ciudadano se siente inseguro, le da miedo. Las respuestas igualmente, aunque no estemos en ese debate, de los importantes avances en Transmilenio, importantísimos avances en materia de seguridad, en Transmilenio que reflejan una acción interinstitucional, de un plan piloto que encabezó la administración distrital y que hoy muestra importantes impactos y efectos. Otro dato que ustedes quisieran, yo creo que es muy importante que ustedes conocen, especialmente aquí hay concejales que han estado muy comprometidos con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Y si algo nos preocupa, y le ha preocupado a nuestra administración distrital, y en particular a la Secretaría de Gobierno, a mí, cuando yo recién asumí el cargo, ocurrió la grave situación del Redentor, del Redentor con los adolescentes que están vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente, que se incendió. Nosotros con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la directora nacional, con la doctora Cristina Plazas, con la que trabajamos de la mano, hemos estado preocupados por la situación de los adolescentes. Y las importantes noticias que podemos dar en esa materia, menos 24% de reducción de adolescentes que vinculan al sistema penal en el 2015, en comparación con el 2014. Y menos 27% han reincidido. Es decir, sí están funcionando políticas. ¿Políticas como qué? Jóvenes en Paz. Aquí vimos un debate el año pasado a propósito del presupuesto sobre la necesidad de darle respuestas a los adolescentes y a los jóvenes, no sólo coercitivas, sino a los pelados que están en la delincuencia, en conflictividad con la ley. Necesitan otro tipo de respuestas. Son desescolarizados, han abandonado el colegio, son víctimas de redes de narcotráfico y microtráfico en la ciudad. Se necesita ofrecer hacia ellos otras oportunidades. Esos jóvenes en Paz hoy están mostrando unos resultados, entre otros, que en muchos barrios de la ciudad, los zapatos que se cuelgan en los postes, esos zapatos que usted conoce, espero que haya entrado a esas zonas y conozca. Yo he entrado porque he entrado a hablar con las pandillas para convencer a los pelados que hay otras alternativas y ya han bajado esos zapatos porque están en procesos de estudio y trabajo. La dignidad que tiene un joven, o una joven, o un adolescente cuando dice yo ya tengo, me estoy comiendo esta sopa de arroz, ya no a través del robo, sino ya, porque recibo, percibo, tengo un apoyo para estudiar y trabajar y puedo comprarme esa libra de arroz sin robar y sin hacerle daño a nadie. Y estamos mostrando con cifras, con resultados, que sí hay programas que funcionan. Y no es para que para sacar pecho como Bogotá Humana, es para decirle realmente a la ciudad, estamos avanzando, esta ciudad va progresando y va progresando desde años atrás, no solamente con este gobierno, no solamente con este gobierno, nosotros tenemos que reconocer los avances significativos que tiene Bogotá, que no retrocede, que siempre está en avance en políticas públicas de inclusión que le permiten mejorar en relación con otras ciudades del país que son referentes hoy para otras ciudades del país. Igualmente nos pasa con el robo a celulares, el gobierno nacional, el presidente Santos dijo, es el delito que más afecta a la seguridad ciudadana en el país. Nos tenemos que poner la meta a estos años de reducción al 50%. Bogotá hoy lidera, concejal Uribe y concejales, Bogotá lidera hoy la cifra de reducción, menos 22%, reducción de robar celulares, y la media nacional está en 18%. ¿Y cómo aporta Bogotá que hoy tengamos 18% en reducción? Hemos sido felicitados por el gobierno nacional, por la iniciativa que tuvimos del Comité Distrital Interinstitucional para responder de manera célebre, concreta, interinstitucional al robo a celulares. Entonces, todas estas políticas públicas que las impulsamos, que las desarrollamos, nos va a sacar fechas por nuestra responsabilidad como funcionarios públicos. Y aquí tenemos la obligación de defenderlo, de defenderlas porque el gobierno que venga el año entrante tendrá instrumentos y herramientas que dejamos nosotros, que dejamos y que son importantes, programas que funcionan, que sirven, que ojalá muchos de ellos, en su gran mayoría, tengan una continuidad. El ejercicio interinstitucional que tiene Bogotá semanal para responder a la seguridad y convivencia, yo creo que es realmente un ejemplo también en el orden nacional. Y en relación con los parques, aquí hemos dado cifras igualmente, cifras concretas de los avances que hemos tenido en materia de seguridad y convivencia. ¿Falta? Falta mucho. Y tienen ustedes razón en los problemas que tenemos en la localidad. Los mismos alcaldes se quejan, se preocupan, dicen, nos vamos a abasto con tantas tareas. Una vez se pusieron a hacer el análisis de cuántas funciones tiene un alcalde local. Son 185 funciones con equipos pequeños y yo creo que aquí todos somos conscientes. Esto ya, nosotros nos faltan dos meses y medio, pero aquí todos tenemos que tener la conciencia que aquí se necesita fortalecer las estructuras locales con equipos mucho más sólidos para poder enfrentar tantos desafíos que tienen los alcaldes locales. Y uno de ellos es lo de los parques. Pero fíjense que la decisión de entregarle a las alcaldías locales los parques de bolsillo o los parques vecinales también tuvo un efecto importante, la inversión. Y aquí mostramos inversión, mejoramiento de parques en coordinación con el IDRD, fondos de desarrollo local, puestos también al servicio de la cultura, de la recreación, del mejoramiento del espacio público. O sea, hay también en ese nivel avances, dificultades, claro que sí, y las tenemos que reconocer. Dificultades para la seguridad, no sé, con tan poco pie de fuerza que tiene Bogotá, que lo hemos dicho, lo hemos insistido como gobierno distrital, hemos sido capaces de bajar tanto en delitos, o sea, que muestra realmente que aquí ha habido una eficacia y realmente un esfuerzo mancomunado. Nos falta mucho más, por supuesto, pero hemos avanzado, hemos estado aquí también ante ustedes atendiendo los debates de control político, pero yo quiero decirle, concejal Uribe, usted que ha puesto en cuestión las cifras de nosotros, las que presentamos, digamos, oficialmente a través del CEAS, que hace parte de un Cotejo, y el CEAS no solamente es un centro reconocido en el distrito, sino reconocido nacional e internacionalmente, que apoya, asesora por su capacidad como observatorio y como centro. Aquí tenemos, cuando estamos hablando de reducción de los siete delitos de alto impacto, cinco tenemos hoy reducción, en cinco, solo en uno tenemos aumento, en uno de hurto, en el de motos, y tiene también explicaciones, hace dos años teníamos 480 mil motos, hoy, además de, tenemos un millón de motos, perdón, en la ciudad, 300 mil que vienen de los municipios dormitorios, de la ciudad de Bogotá, más las que ya están registradas en la ciudad. Estamos hablando de un millón de motos, de un millón de motos, ¿qué significa un millón de motos? Pues que hay mucho más, no, 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 doctor, yo no estoy en esos problemas, yo creo que ustedes están más preocupados por votos que, nosotros estamos preocupados por los problemas cotidianos que tenemos que asumir. Pero, pero fíjense que tenemos una importante reducción en hurto a residencias, es la más alta, en hurto a bancos, en hurto a vehículos, en hurto a personas, y en hurto a personas, ¿por qué? ¿Por qué tenemos reducción en hurto a personas? Porque el mayor hurto se da en celulares, al tener disminución en el hurto a celulares, ¿qué estamos garantizando la reducción realmente del hurto a personas? Porque el 74% aproximadamente del hurto a personas está centrado en el celular. Y aquí están las cifras de delitos de toda la ciudad, de la ciudad, 2014, 5 de octubre, entregados por la policía metropolitana, no por ese asfalto del cotejo. Y quiero darles a ustedes la información aquí, también de la importante disminución, menos 51% en accidentes de tránsito, perdón, menos 13% en accidentes de tránsito, menos 31% en extorsión, menos, esto está muy pequeño, menos 5% en hurto a personas, menos 4% en automotores, menos 30% en hurto a residencias, menos 6% en establecimientos comerciales, menos 9% en entidades financieras, y menos 52% en piratería terrestre. Entregadas hasta el 5 de octubre por la policía metropolitana, de manera oficial a la Secretaría de Gobierno. No reconocer los avances en seguridad que tiene la ciudad, es irse en contra de la propia ciudad, y de los propios ciudadanos. ¿Por qué? Porque generar una inseguridad, una percepción de inseguridad, que nos hace daño a todos, que nos llena de miedo, y desafortunadamente, hay sectores que trabajan las estrategias de campaña sobre el miedo, y no sobre lo proactivo, sobre la fuerza, sobre la esperanza, y en ese sentido, yo sí llamo a que es mucho mejor estimular el voto ciudadano a través de decir, se pueden hacer cosas mejores, quizás, pero no desconocer lo que hemos avanzado, los importantes avances que hemos tenido. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Gracias. Gracias. Gracias.